Esta agresión así y descalificación de tratarnos de mentirosos, de tratarnos de, por ejemplo, en el tema de los muebles o del mobiliario para las escuelas, para la 35, la 4, es una cosa tan sencilla lo que hicimos nosotros. Tenemos contacto con funcionarios provinciales. Entonces, la candidata nuestra, consejera escolar, tuvo contacto con uno de ellos, de la dirección de escuela, le dijo que estaba atrasada la entrega de los muebles y del mobiliario, le planteó la necesidad de hacerlo cuanto antes, de que lleguen cuanto antes, y el funcionario le dijo, bueno, déjamelo ver, te llamo, te digo cuándo llegan. Al tiempo, a los días, llamó, le dijo, mirá, el lunes a la tarde van a estar los muebles en Pinto, y nosotros lo que hicimos, subir a las redes, una linda noticia que había para toda la comunidad educativa de Pinto, de que los muebles iban a estar en Pinto. No hicimos nada más que eso. En ese punto, algo que no se puede dejar pasar por alto, no es un dato menor en tiempos políticos, la inspectora jefe, que es una mujer de Cambiemos, firmó la desmentida oficial también. ¿Qué explicación tiene? La inspectora distrital fue puesta por mí en ese cargo. Yo la propuse ante la dirección de escuela de la provincia de educación, ¿no es cierto? Y me llama mucho la atención, todavía no he podido hablar con ella, porque incluso firmando una cosa donde me dicen mentiroso. Además... Estamos hablando de la máxima autoridad educativa del distrito, no es cualquiera. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Y además firmando un comunicado que está muy mal hecho en cuanto a su sintaxis, y además ella firmando a la izquierda, cuando es la máxima autoridad, vos mismo lo dijiste, y firma a la izquierda, firman todos los consejeros escolares y después firma ella. ¿Se equivocó a esta altura? Es un error, pero tremendo. Usted, en la propuesta, ¿siente que se equivocó? Yo... No, yo... Es una persona que estaba capacitada, que entendía la política. Ella es una funcionaria política, es un cargo político. Lo creó, creo que fue el kirchnerismo que lo creó ese cargo de inspectora distrital. Es un cargo político. Ella tiene que bajar las líneas políticas que marca la autoridad educativa de la provincia al distrito. Y nada más. Pero bueno, ponerle que se equivocó, pero nosotros de ninguna manera mentimos. Hicimos esa gestión tan simple. Pero el intendente, por eso te digo que está nervioso, que está, no sé, está medio histérico. Porque sale, cada vez que hacemos algo, sale a pegarnos de una manera que no se condice con la importancia de los temas. Porque ahora ya me cabe la duda hasta que, no sé si ellos no estaban parando la avenida de los muebles porque tenían miedo que venga María Eugenia a inaugurar la escuela, antes de las elecciones. A mí se me da por pensar esto. Porque tampoco es tan importante lo que hicimos. Para que nos salgan en todos los medios, en las redes sociales, con un nivel de agresión, igual que ahora con el tema del gas. Va, ahora no, ya viene de hace tiempo. Yo gestioné que César Nessi entre en el Ministerio de Energía como, bueno, controlador de todo el programa Hogar, que es la Garrafa Social. Yo como gerente de ANSES, nosotros manejamos el tema del programa Hogar. En realidad, se dio la oportunidad que entre César a controlar en toda la región este tema, ¿no es cierto? Bueno, vimos o salió a la luz de que hacía dos años que el camión con la Garrafa Social a precio oficial no venía pinto. El intendente decía que era el gobierno de Macri, que ahora Macri no atendía a los pobres, que esto, que lo otro. Dos años. Nosotros hicimos gestiones a través de César para que venga el camión al distrito. Logramos que venga y el intendente ya salió a descalificar esto. Y lo único que nosotros hicimos es gestionar por la gente más humilde del distrito, para que tenga la Garrafa a precio oficial. En ese punto hay... ¿Cómo es difícil entender esto? En ese punto hay otra coincidencia que usted nos la podrá explicar. Un funcionario, precisamente del Ministerio de Energía, de alguna manera refutando su teoría luego de haber visitado General Pinto. Que no se contradice lo que dice Javier Oshiro, Oshiro creo que es. Está bien, no hubo gestiones extraoficiales. Nosotros no hicimos ninguna gestión. Yo no hice. Porque el que podía hacer una gestión extraoficial, aunque yo soy funcionario nacional también, lo podría haber hecho. Y del ANSES lo podría haber hecho, porque nosotros tenemos incumbencias sobre el tema gas. ¿No es cierto? Lo podría haber hecho tranquilamente. Pero el que realmente lo hizo fue César Nessi. Y él es funcionario o es empleado del Ministerio de Energía de la Nación. Y él fue el que pidió de que venga el camión porque no estaba viniendo. Que las garrafas llegaban con sobreprecio. Este presunto desconocimiento del funcionario. No está la mentira nuestra. Y este funcionario, a mí no me consta que le haya dicho eso al Intendente. No fue a través de un reportaje que le hiciste vos que el funcionario... El Intendente está diciendo en un medio gráfico que este funcionario dijo esto. Ahora a mí no me consta. No sé si es cierto. ¿Vos sabés que es cierto? No hablé con él. Claro. Tampoco salió en ningún medio a decirlo públicamente. Esto lo puede haber escrito el Intendente. Yo ahora estoy haciendo los contactos para que este funcionario desmienta esto. Este ojero va a tener que decir acá lo que... Desmentir lo que dijo porque yo jamás hice ninguna gestión. Y el que hizo la gestión la hizo oficialmente que fue César Nessi. Así que no es tan complicado entender esto. Ahora el Intendente a todo le busca la quinta pata al gato para poner en tela de juicio en nuestra gestión. Y nuestra gestión es transparente, clara y va en función de los intereses de los más necesitados. Como hicimos la gestión en educación, para que los chicos tengan cuanto antes esos dos servicios educativos habilitados, hicimos la gestión en la Secretaría de Energía para que los más humildes tengan la garrafa a precio oficial. Nada más. Gracias. 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 Gracias.